Padre, nosotros queremos darte alabanzas a ti en este día y dar alabanzas al Cordero, a Jesucristo, quien fue inmolado por nosotros, quien se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, quien abrió un camino nuevo y vivo a tu presencia por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia y misericordia. Gracias por nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar continuamente alabándote a ti, alabando al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Oh Padre, queremos orarte en este momento por consolación para la familia Pérez, nuestra hermana Lourdes, sus hijos e hijas. Queremos orarte por consolación también para Brenda Marisol, Señor, cuyo padre, don Ernesto, falleció. Oh Dios de gloria y misericordia, solamente tú que conoces todas las cosas, solamente tú puedes darnos la consolación, oh Señor, que mitigue el dolor de nuestros corazones. Y por eso queremos encomendarlos a todos ellos, a toda la familia, a todos los hijos, a todos los nietos, a todos los esposos y esposas, a todos los miembros, a cada uno de ellos, Padre, para que tú los consueles conforme a tu voluntad. Padre, queremos también darte gracias porque esta, tu iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tiene 32 años, cumple 32 años que tú la plantaste en esta ciudad de Santo Domingo para predicar tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas de esta iglesia. Oramos, Señor, que tú nos mantengas como un faro de luz, que pueda predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y que muchos puedan venir al conocimiento de Jesucristo a través del testimonio de los hermanos y líderes de esta iglesia. Padre, también te damos gracias porque el Colegio Cristiano Logos en este año cumple 25 años de labores. Gracias, porque es una misericordia que viene de tu mano el poder instruir a nuestros hijos allí en una educación cristiana. Gracias por todas las personas que laboran en el colegio, por el director, por el personal administrativo, por los profesores, por cada uno de ellos que allí laboran, oh Dios, y oramos que tú seas con ellos y que tú bendigas su ministerio y que tú les muestres cada día que ellos no trabajan para ningún hombre, sino que trabajan para el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Padre, nosotros hemos de predicar tu palabra en este día y te pedimos que tú nos asistas. Mira al Pastor Sugel que está ministrando en la iglesia Oasis, que predicará en los dos cultos de esta mañana. Mira a nosotros aquí, mira al hermano Miguel Linares que está ministrando en la vega y a los hermanos que están ministrando en diferentes lugares, oh Señor, asístenos. Derrama lluvia de gracia y misericordia en este día en medio nuestro. Y queremos orarte también, oh Señor, por la conferencia bíblica que tendremos ya el próximo mes, para que tú seas con todo el personal que está laborando allí en los preparativos y por todos los expositores y por todas las personas que han de asistir. Allana tú el camino conforme a tu voluntad. Oh Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y nosotros nos amparamos bajo la sombra de tus alas y queremos agradarte en todo, Señor. Te pedimos nuevamente que tú vengas y que tú hables a nuestros corazones, que tú nos enseñes a través de tu palabra. Oh Dios, denos aquí en tu presencia. Venimos a oír tu voz. Háblanos, Señor, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leerlo completo. Dice así la palabra de Dios, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13. Tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, yo despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y menardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un salmo que nos habla acerca de los atributos de Dios. Pero no lo hace mostrando conceptos abstractos, sino de una manera práctica, con ejemplos concretos de lo que debe significar esta enseñanza en nuestras vidas. El salmista tenía un conocimiento experimental de Dios. Y él vivía a la luz de ese conocimiento que tenía de su Creador, relacionando el conocimiento a su vida diaria. Y eso es lo que queremos aprender en este día, al estudiar este salmo. Este salmo, yo lo he titulado, Señor, Tú eres maravilloso. Y yo quiero que todos, a una voz, podamos decir, al ver estos atributos de Dios, al ver las maravillas de Dios en este salmo, Señor, Tú eres maravilloso. No vamos a realizar un estudio exhaustivo del texto. Solamente vamos a ver aquellas porciones que son más relevantes para este mensaje. Lo primero que dice el salmista, y yo quiero que Tú te lo apliques, Señor, Tú me conoces perfectamente, porque Tú eres omnisciente. Oigan lo que Él dice, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, oh Señor, y ya Tú la sabes toda. El Señor conoce perfectamente todo acerca de nosotros, porque Él es omnisciente. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y el texto, el salmista le dice al Señor, Señor, Tú me has examinado. Y esa palabra que usa el salmista en el hebreo significa cuando una persona estaba cavando profundamente en una mina y entra en las entrañas de la tierra y ve lo que hay allí. O cuando un grupo de exploradores estaba explorando, reconociendo un terreno. Es la misma idea que nos da el texto. O cuando se está haciendo una investigación a fondo para un caso legal que se están reuniendo todas las evidencias. Y el salmista dice, Señor, Tú me has examinado y Tú me has conocido. Tú has discernido lo que hay dentro de mí. Tú me conoces, no porque nadie te dijo nada, sino que Tú me conoces desde dentro. Tú sabes lo que yo soy. Nadie tiene que decirte quién soy yo, ni aún yo mismo. Y Tú sabes ya lo que hay. Y dice, Tú me has escudriñado. Tú conoces todas mis cosas. Tú conoces todas mis interioridades. Es como cuando se avienta el heno, la paja. Que se separa la paja y el trigo. El Señor nos conoce así. Señor, Tú eres omnisciente. Tú conoces todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de todas las criaturas del mundo, pasadas, presentes y futuras. Tú conoces cada detalle de mi vida. Es lo que le está diciendo el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí ya Tú la conoces toda. Tú conoces todas mis actividades. Tú sabes lo que yo hice hace un año. Que nadie lo sabe. Tú sabes lo que yo hice hace diez años. Tú sabes lo que yo hice en el día de ayer. Tú sabes lo que yo vi en la televisión. Tú sabes lo que yo leí. Tú sabes lo que yo vi en la computadora, en el internet. Tú sabes todas las cosas. Dios es omnisciente. David le dice a Salomón su hijo en primero de crónicas 28.9 Y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Él escudriña el corazón de todo el mundo. Nada puede ocultarse de Dios y David lo dice con conocimiento de causa. Porque él había pecado con Bezabé. Él había ocultado su pecado hasta que Dios le envió al profeta Natán que le denunciara su pecado. Dios me conoce completamente. Él sabe lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he pensado. De cerca y de lejos. Él conoce todas las cosas acerca de mí. Dice el salmista. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y ya tú, oh Jehová, la conoces toda. ¿Significa esto que él conoce mis pensamientos antes de que yo lo piense? ¿Significa esto que él conoce mis palabras antes de que yo las diga? ¿Que conoce mis motivaciones? Dice un autor lo siguiente. Dios conoce la intención que hay detrás de una palabra cuando es usada para ocultar el pensamiento. O sea que aún lo que nosotros decimos con una intención diferente en nuestras mentes, en nuestros corazones, Jehová lo sabe. Y es como dice una traducción, otra traducción de la Biblia. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Imagínense. Nosotros, fruto de la caída, tendemos a presentar generalmente la mejor parte de nosotros delante de los demás. A nosotros no nos gusta que las personas nos vean como nosotros realmente somos. Y nosotros, como veremos más adelante, podemos engañar a cualquiera, pero aquí dice que Dios lo sabe todo. Dios conoce aún el número de cabellos que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Cuando Samuel, el profeta, fue a ungir a David, él va a casa del padre de David, David está en el campo, llegan los hermanos de David. Llega Eliab, uno de sus hermanos. Y Samuel lo iba a ungir a él porque él pensó en su corazón, este es el hombre. Porque lo vio de gran estatura y de hermoso parecer, dice la Biblia. Y Dios le dice a él, no, espérate, ese no es el hombre que tú vas a ungir. Es a David que tú vas a ungir. Y dice la Escritura, que Samuel dice, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no está mirando las apariencias externas, él está mirando el corazón. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Tú puedes aparentar que eres muy espiritual, que eres el hombre o la mujer más piadosa del mundo. Y puedes engañar a mucha gente así quizás. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe lo que tú amas, en lo que tú te deleitas, lo que tú haces, lo que tú aborreces. ¿Dónde está tu corazón? Y si tú te has olvidado de él. La relación más cercana que puede haber entre dos seres humanos, quizás es el matrimonio. Y uno entiende que uno conoce suficiente a su esposo o a su esposa. Y fíjense que aún en esa relación cada día surgen diferentes situaciones y rasgos de carácter y otras cosas donde nos damos cuenta que no conocemos a esa persona a plenitud. Es más, nosotros, aún a nosotros mismos, no nos conocemos completamente. Porque dice la Escritura que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quien realmente escudriña el corazón, la mente y la prueba es el Señor. ¿Qué cosa? Que nosotros no nos conocemos bien ni aún a nosotros mismos. Y el salmista está asombrado, maravillado por la onisciencia de Dios. Y leo la misma porción que he leído de otra versión. Tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. No hay nada que no sepas. Sabes todo lo que hago. Todavía no he dicho nada. Y ya tú sabes qué diré. Y cuando Él dice eso, dice en el versículo 4 y 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Tú me rodeas con la palma de tu mano. Y la palabra que se utiliza allí es, la palabra que cuando una ciudad era sitiada por fuerzas enemigas, que en esa ciudad que estaba sitiada nadie podía entrar y nadie podía salir. Y así mismo Dios nos tiene a nosotros en la palma de su mano. Él nos conoce completamente. Pero Él no nos deja ni nos desampara. Porque es un Dios de amor, de misericordia. Tu primera reacción al oír esto puede ser, bueno, si Dios conoce todo acerca de mí, déjame yo irme lejos donde Dios no esté. Porque si Él me conoce. Usted no ha visto personas que están en un sitio y dicen, bueno, yo quiero empezar una nueva vida. Me voy a ir a otro sitio donde nadie me conozca. Tú puedes pensar eso y puedes decir, bueno, yo voy a huir de Dios. Ahora, ¿a dónde voy a ir para huir de Dios? Eso es lo que David puede haber pensado. Pero él dice de manera figurada, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y eso lo lleva a una conclusión. Señor, Tú siempre estás conmigo donde quiera que yo voy. Yo no puedo escapar de tu presencia. Porque Tú eres omnipresente. Fíjense, el primer punto es, Tú siempre estás conmigo. Tú conoces todo acerca de mí, perdón. Y este segundo punto es, Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás a mi lado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia si Tú eres un Dios omnipresente? Tú no estás limitado por el espacio. Tú estás presente con todo tu ser en cada punto del espacio. Como dice el Proverbios 15.3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías dice, ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios le está diciendo a los falsos profetas que estaban engañando al pueblo, que Él estaba viendo todo, que Él lo ve todo, que Él llenaba ese lugar. Y es como dice un autor lo siguiente, Jehová no es un Dios cercano que puede conocer y dirigir lo que sucede en torno a sí, sino un Dios lejano que desde su altura inaccesible a todo hombre, todo lo alcanza con su ciencia y su poder. Nosotros solamente conocemos lo que leemos en la noticia, lo que vemos con nuestros ojos, Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo y Él es omnipresente, está en todo lugar. A Él le da lo mismo que tú peques, lejos o cerca, que tengas un problema, lejos o cerca, Él lo sabe todo. Pero el punto aquí es que nosotros no podemos escapar de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú, allí te encontraría. Y si en el Seol, si en lo más profundo de la tierra hiciera mi estrado, allí tú estás. Si voy arriba, allí tú estás. Si voy abajo, allí tú estás. Si voy al oriente, allí tú estás. Si voy al occidente, allí tú estás. Si voy al este, tú estás allí. Si voy al oeste, tú estás allí. Si yo pudiera tomar un avión ahora e ir al punto más distante de aquí, en segundos, a la velocidad de la luz, allí está Dios. Jonás trató de escapar de Dios. Se montó en un barco para no cumplir la voluntad de Dios. Y el barco, hubo una tormenta, él fue arrojado al mar, fue tragado por un pez, porque esa tormenta, eso que sucedió allí, Dios lo estaba controlando. En todo lugar que yo vaya, allí me asirá tu mano, tu diestra. Allí me va a sostener tu fuerza. Bueno, pues entonces, si en lo alto, en lo profundo, al este, al oeste, Dios está, déjame yo entonces esconderme bajo el manto de la oscuridad. Yo me voy a esconder en la noche. Miren lo que dice el versículo 11. Si dijera, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada puede ocultarnos de la vista de Dios. La distancia, las tinieblas. Para Dios, no hay una oscuridad que sea tan impenetrable a su mirada. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta. Tú no puedes hacer nada para esconderte de Dios. Tú no puedes hacer nada para esconder tu pecado. La Escritura dice en Génesis que Adán y Eva fueron creados y estaban desnudos y no se avergonzaban. Después que pecaron, ¿qué hicieron? Empezaron a taparse, empezaron a tratar de ocultarse de Dios. Tuvieron vergüenza porque vieron que estaban desnudos. Se taparon con hojas de higuera. Su pecado los llevó a esconderse de Dios. Y nosotros, por esa razón, no le mostramos a los demás todo lo que nosotros somos realmente. en nuestro interior. Y en buen dominicano, muchas veces, estamos haciendo una pantalla y creemos que vamos a engañar a las personas. Pero Dios está ahí y Dios nos está viendo y Él conoce lo que hay en nuestros corazones. ¿Y qué aprendemos de estos dos atributos, mis amados hermanos y amigos? ¿Qué aprendemos de saber que Dios me conoce completamente porque es omnisciente y que Dios está conmigo siempre porque es omnipresente? Bueno, si tú no conoces a Dios, eso debe causar temor en tu corazón. Porque Dios conoce todas las cosas. Tú no te puedes ocultar de Él ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en el oriente, ni en el occidente, ni en la oscuridad de la noche. Todo lo que tú haces está siempre delante de Dios. Los árboles del huerto no pudieron esconder a nuestros primeros padres. ¿Qué ojo humano vio a Caín cuando él mató a Abel? Dios lo vio. Sara se rió en la tienda cuando le dijeron que ella iba a tener un hijo, siendo ella estéril. ¿Quién la oyó? ¿Quién la vio cuando se estaba riendo? Dios. Acán robó un lingote de oro y lo ocultó en su tienda. Nadie lo sabía. Dios lo vio. Dice la Escritura que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se os proclamará en las azoteas, porque viene el día en el cual todos nuestros pecados serán presentados delante de nosotros y seremos juzgados por esos pecados. ¿Y qué va a ser de ti en ese día? Por eso en Ecclesiastes dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y quizás tú eres un mago ocultando aquellas cosas que tú haces mal. Quizás todo el mundo a tu alrededor piensa que tú eres un angelito, una angelita, o que tú eres muy piadoso o muy piadosa, y no es así. Y dice la Escritura que llegará el día en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Óyeme bien, los secretos de los hombres. Dios lo sabe todo, no tiene que preguntar nada. Él le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y tú sabes para qué se lo pregunta, no porque él no supiera lo que Adán había hecho, dándole la oportunidad a Adán para que él confesara su pecado. Y hoy nos está preguntando a nosotros, ¿dónde estás tú? Él te conoce perfectamente. Él está contigo siempre. Él sabe todo lo que tú y yo hemos hecho. Él lo sabe todo. ¿Dónde has sido? ¿Con quién has estado? Él te lo está preguntando para que tú confieses tu pecado en su presencia. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque Cristo es el único nombre donde hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Llegará un día, óyeme bien, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, llegará el día en que todas tus obras serán presentadas delante de Dios. Y todas aquellas cosas que nadie sabe serán presentadas delante de Dios. Tú serás condenado por tus pecados si no has entregado tu vida a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dios me conoce perfectamente. Si no conozco a Dios, debo atemorizarme. Si soy creyente y llevo una vida de pecado, debo atemorizarme. Pero como creyente puedo confesar ese pecado en la presencia de Dios. Y es verdad que nosotros no somos perfectos. Es verdad que pecamos, que tenemos pecado remanente con el cual estamos luchando en nuestras vidas. Es verdad que no somos perfectos. Es verdad que nuestro andar, nuestro reposo, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos no ha agradado a Dios. Pero podemos confesar nuestro pecado en su presencia sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, Pedro pecó contra el Señor. Y el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro había llorado con lágrimas amargas el pecado que había cometido de negar al Señor. Y el Señor se lo pregunta varias veces y al final el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Si Él le dice, Señor, Tú sabes que te amo, Tú conoces todas las cosas. Y el Señor sabe nuestras luchas como creyentes. El Señor sabe dónde están nuestros corazones. El Señor sabe si queremos servirle o no. Y es en ese sentido que la omnisciencia y la omnipresencia de Dios debe producir consuelo y aliento en la vida de los hijos de Dios. Hermanos, debe ser un motivo de gozo. Dios no conoce y sabe las luchas, todas las cosas que yo tengo y aún así Dios me amó y entregó a su Hijo por mí en la cruz del Calvario. Él conoce todas las barbaridades que yo he cometido. Él sabe todas las cosas que yo he hecho. Él sabe todos los pecados de los cuales yo me he arrepentido. Y envió a su Hijo quien murió por nosotros y aún así Él me ama. Gloria a Dios. Dios me conoce perfectamente. Dios está conmigo siempre, lo segundo que digo, ¿verdad? Si Él está conmigo siempre y me conoce perfectamente, quiere decir que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes y cada año Él está conmigo. En la senda que estoy caminando Él está conmigo todos los días de mi vida. Mateo 28 el Señor dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que yo tengo el consuelo y el aliento que no importa lo que esté pasando el Señor está conmigo es lo que dice la Escritura. Dice yo estoy tiempo presente no dice yo estaré con vosotros. Mi presencia está con ustedes yo le doy consuelo yo le doy aliento yo los ayudo en sus luchas yo no los voy a dejar solos yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes continuamente mi presencia irá con ustedes todos los días sin falta. No solamente cuando estamos aquí congregados cada día el Señor está con nosotros en día de aflicción en día de prosperidad cuando estamos luchando con nuestros hijos cuando estamos luchando con nuestros pecados el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo nos está fortaleciendo continuamente el Señor no nos deja solos hermanos y eso es lo bueno de entender esos atributos de Dios y aplicarlos en nuestras vidas no te desampararé ni te dejaré así que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacerme el hombre Dios está conmigo en cada paso que doy aunque lleguen esas cosas que yo nunca pensé que iban a llegar a mi vida el Señor está conmigo y Él conoce lo que estoy pasando y Él me está acompañando y Él no me deja solo en Isaías 43 el pueblo judío el remanente tenía muchas luchas muchas cosas por delante y dice en el versículo 1 que el Señor dice ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú y dice y leo de otra versión que no es la Reina Valera aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo no importa lo que tú estés pasando yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás ahora ¿qué tipo de ríos ellos iban a cruzar? si van a cruzar un río bajito por aquí el Señor no le va a decir no te ahogarás se ve que iban a pasar situaciones difíciles donde el agua le iba a llegar al cuello donde el agua los iba a tapar y él le dice no importa cuando tú pases por esas situaciones en tu peregrinar yo no te voy a dejar solo tú no te vas a ahogar oigan lo que le dice caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y yo te pondré a salvo yo soy el Dios Santo de Israel no tengas miedo yo siempre estaré contigo le dice al pueblo de Israel no importa donde estés yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo y dice en el versículo 7 la razón yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas yo siempre estaré contigo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú el Dios de los cielos mi creador tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento es lo que está diciendo el Señor el Señor quiere caminar con nosotros el Señor quiere guiarnos el Señor quiere lo mejor para nosotros entonces la pregunta que debemos hacer entonces pero si Dios me conoce perfectamente si Dios está siempre conmigo ¿para qué yo quiero oír del Señor? eso es lo que está diciendo el salmista ¿y a dónde yo voy a oír de tu presencia? mejor déjame agarrarme del Señor si no conozco al Señor déjame buscarlo si estoy en pecado déjame confesar mi pecado si estoy en aflicción déjame llenar mi mente mi corazón mi alma mi ser todo lo que soy con esa verdad de la palabra de Dios Él me conoce Él está conmigo entonces no huyamos del Señor vamos a disfrutar de la presencia del Señor Jonás trató de huir le fue mal David trató de ocultar su pecado le fue mal hermanos no podemos escondernos de los ojos de Dios pero hay un tercer atributo que es bueno que lo veamos y lo apliquemos en nuestras vidas Dios es omnipotente Él me formó en el vientre de mi madre Él me formó de una manera maravillosa por lo que yo no debo ignorarlo versículo 13 en adelante tú formaste tú creaste mis entrañas mis riñones me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Dios nos conoce perfectamente ¿tú sabes por qué? porque Él nos formó Él es el Dios omnipotente y el salmista se ve a sí mismo como una maravilla que viene de las manos de Dios hermanos Dios puede hacer lo que quiera nadie puede detenerle nada es demasiado difícil para Él Él fue que nos creó Él fue que hizo esta máquina si podemos decirlo así Él conoce su funcionamiento a la perfección tú formaste mis entrañas mis riñones dice el texto en el vientre de mi madre y los riñones representan la sede íntima de la parte afectiva y emotiva de las personas dice no fue encubierto de ti mi cuerpo aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra que es una manera de decir en lo profundo del vientre materno mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas mi embrión mi envoltura en el momento en que yo fui concebido antes de que mi cuerpo se desarrollara completamente antes de que yo llegara a ser lo que soy ya tú habías diseñado tú habías contemplado como yo iba a ser Dios nos formó con nuestra estructura genética Dios conoce lo que va a ser de nosotros desde que somos concebidos hasta que morimos y miren una cosa si Dios nos formó en el vientre de nuestras madres es una abominación esto del aborto es una tragedia porque interrumpe un milagro de Dios la vida humana es preciosa para Dios debemos valorarla desde el momento de la concepción hasta la muerte de las personas somos una creación de Dios una maravilla y quiero leerles de un artículo que se llama el cuerpo humano obra maestra de Dios lo siguiente vivimos en un mundo con un diseño asombroso dice el autor la mayor de todas las creaciones es el mismo hombre una máquina maravillosa precisa y eficiente el cuerpo humano tiene una estructura dinámica de huesos y cartílagos llamada esqueleto el cual es flexible con articulaciones y coyunturas que fueron hechas para moverse por lo cual para eliminar fricciones dañinas esas partes movibles están perfectamente lubricadas las máquinas hechas por hombres están lubricadas solo por fuentes externas le ponen aceite le ponen grasa pero el cuerpo oiganme bien se lubrica a sí mismo al fabricar una sustancia parecida a la jalea en la cantidad apropiada cada vez que la necesita el cuerpo tiene una planta química mucho más detallada que cualquier planta que el hombre haya construido esta planta transforma la comida que consumimos en tejido vivo e induce el crecimiento de la carne de la sangre huesos y dientes incluso repara el cuerpo cuando las partes son dañadas por accidentes o enfermedades de este mismo proceso obtenemos la energía para trabajar y jugar tan maravilloso que nuestros cuerpos pueden producir calor o enfriarse con las gotas de sudor que se derraman desde millones de pequeñas glándulas en la piel su termostato automático es el que se encarga tanto del sistema de enfriamiento como del sistema del calentamiento manteniendo la temperatura corporal en aproximadamente 37 grados el cerebro es el centro del sistema computarizado más complejo e inigualable computa y envía a través del cuerpo miles de millones de bits de información que controlan cada acción en un abrir y cerrar de ojos en la mayoría de los sistemas computarizados la información es transportada por partes electrónicas y alambres en el cuerpo los nervios son los alambres que transportan la información hacia y desde el sistema nervioso central y solo en un cerebro humano hay probablemente más alambres y más circuitos eléctricos que en el sistema electrónico más complejo existente de hecho dice el autor mientras miramos en este preciso momento estamos mirando gracias al cerebro aunque claro está el mensaje es enviado ahí por otra estructura maravillosa el ojo humano las cámaras modernas operan bajo los mismos enfoques bajo los mismos principios básicos que nuestros ojos pero nunca han podido igualarlo el enfoque y la apertura automática de nuestros ojos son exquisitos mis hermanos esta máquina maravillosa que es nuestro cuerpo fue creada por Dios y dice el salmista no solamente mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas sino que dice y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas Dios te hizo como tú eres Dios te ha dado capacidades dones y talentos para que tú los pongas en operación y que pasa con nosotros mis amados que vivimos quejándonos porque me hicieron así yo quiero ser diferente porque no soy más alto más bajito porque no tengo el pelo de esta manera los ojos de aquella manera porque Dios te hizo así y usted ve a la gente luchando continuamente continuamente estando bien estando en salud por querer cambiar de la forma de como Dios lo hizo señor tú eres maravilloso tú me conoces perfectamente porque tú eres el Dios omnisciente tú siempre estás conmigo señor tú me has hecho de una manera maravillosa no solamente mi estructura genética sino que tú has determinado lo que va a hacer de mi vida o sea yo tengo que vivir para agradarte a ti ¿qué pasa con nosotros? que nosotros queremos vivir para nosotros mismos y queremos buscar la felicidad fuera de Dios y nunca la vamos a encontrar y vivimos soñando cómo deberían ser las cosas y no queremos enfrentar nuestra realidad si tú estás en pecado confiesa tu pecado si tú estás afligido mira Dios que conoce que te conoce perfectamente y que está a tu lado Él te va a ayudar pero Él te ha dado las herramientas para que tú te apropies de ella y puedas combatir la situación en la cual tú te encuentras dice la Escritura no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres más fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis soportar y juntamente con la prueba os dará la salida entonces Dios está a tu lado y te está dando la salida a tu situación en los principios de la palabra y hablando a tu corazón cuando te muestra cómo es Él y Él te está dando la salida pero quizás en tu pecado tú no quieres tomar la salida que Dios te está dando ¿sabes por qué? porque tú te deleitas y no te das cuenta en estarte quejando en tu corazón tú quieres que te dejen con tus ranas con tu pecado un tiempo más como al faraón en Egipto y hoy es el día apropiado para que tú salgas de ahí para que tú salgas de ahí solamente viendo quién es Dios y por eso el salmista dice en el versículo 17 cuán preciosos me son tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena yo despierto y aún estoy contigo si yo sumo todas las cosas que tú eres no, no estoy demasiado grande yo me pasaría toda la vida y no hago nada no veo nada de ti porque tú eres demasiado grande tú eres maravilloso Señor y Dios se presenta en esa gloria en esa majestad para que nosotros vivamos a la altura del Dios que tenemos mis hermanos no para que vivamos quejándonos continuamente como si no tuviéramos un Dios tan grande y tan glorioso que nos hizo a nosotros de una manera tan maravillosa un Dios que quiere que nosotros lo glorifiquemos que vivamos para Él y nosotros estamos aquí queriendo vivir para nosotros mismos y por eso el salmista dice en el versículo 23 examíname Dios y conoce mi corazón yo quiero que tú le digas eso hoy a Dios examíname y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno Señor como tú lo sabes todo como tú siempre estás conmigo como tú eres todopoderoso como tú me formaste examíname Señor mira el camino de perversidad que hay en mi vida yo lo voy a confesar en tu presencia porque yo quiero vivir para ti porque no hay nada más glorioso que vivir para un Dios tan maravilloso como tú guíame por el camino que conduce a la vida Señor tú conoces mis luchas tú conoces mi corazón tú conoces mis ansiedades Señor perdóname guíame a través de tu palabra guíame con tu santo espíritu miren cuando uno ve los atributos de Dios cuando uno ve ese Dios en esa gloria maravillosa así no hay lugar para la hipocresía solamente para arrodillarnos y clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros y Él ya la tuvo en Jesucristo gloria a Dios por eso Señor tú eres maravilloso así a ti sea la gloria y la honra todos los días de nuestras vidas vamos ahora Señor cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra cuando vemos los cielos obra de tus dedos la luna las estrellas todo lo que tú formaste decimos que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites quienes somos nosotros Señor para haber sido recipientes de tu gracia y de tu misericordia gracias por ese don que tú nos has dado en Jesucristo gracias por ese regalo que nosotros no merecíamos gracias por tener un Dios como tú gracias porque tú eres el Dios omnisciente omnipresente y todopoderoso Señor sé con nosotros ayúdanos a vivir a la luz del llamamiento que tenemos del Padre Celestial que tenemos perdona tú nuestros pecados perdona nuestra hipocresía perdona el que querer esconder nuestros pecados perdónanos Señor por querer andar en nuestros propios caminos examinanos Señor y mira si hay caminos de perversidad en nosotros y crea un corazón recto un corazón dispuesto para confesar nuestros pecados en tu presencia te alabamos Señor y pedimos que tú seas con nosotros y te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén y te lo suplicamos y te lo suplicamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.